Compañeras y compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de Unipres Mexicana, CROM, me presento por este medio, he ido a su planta dos o tres ocasiones. Soy Rodolfo González Guzmán, Secretario General del Comité Central Nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Por este medio, quiero aclarar una serie de puntos que son muy importantes que ustedes lo conozcan para no caer en engaños, para no caer en sorpresas, para no caer en confusiones. A principios del mes de junio del año en curso, una comisión de trabajadores de Unipres vino a la Ciudad de México para que los atendiera. Y cuando tuvimos esa reunión de trabajo, me expusieron una serie de temas de violaciones a los estatutos y de acciones contrarias a los trabajadores que estaba cometiendo el señor Rodríguez Alférez. Dos de estas fundamentales e importantes. La primera de ellas es que estaba incitando a los trabajadores para que se cambiaran de central obrera. Es decir, pasarse de la CROM a la CATEM, sin el consentimiento de los trabajadores. Él, en las asambleas, incitaba, motivaba, decía que levantaran la mano para que supieran que estaban de acuerdo. El sindicato no es de un solo hombre. El sindicato es de ustedes. El sindicato lo hacen los trabajadores. Una toma nota no quiere decir que una persona sea propietaria de un sindicato. El segundo punto que denunciaron fue que, de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, el señor Rodríguez Alférez debió rendir cuentas de las cuotas sindicales de su manejo y del patrimonio del sindicato. Cada seis meses es una obligación que lo hagan. Y nunca en su gestión rindió cuenta alguna del manejo de las cuotas sindicales y del patrimonio del sindicato. Es una situación que se está revisando a través de los medios legales. Y en su oportunidad, pues, podrá existir tal vez alguna consecuencia de carácter legal, pero será en su momento. Y también mandó un video que falta la verdad. Él dice que en el artículo 20 solamente él puede convocar a una asamblea. Y no es cierto. Su mismo estatuto dice que puede ser convocada por el secretario general, por el comité, por la Comisión de Honor y Justicia y por los trabajadores. Y en este caso está siendo convocada por el comité y por la Comisión de Honor y Justicia. En esa asamblea se va a leer el dictamen de las acciones en contra de los trabajadores que cometió Rodríguez Alférez. Y su mismo estatuto, compañeras y compañeros, determina que en caso de ausencia del secretario general, seguirá el funcionario inmediatamente inferior y recae en el compañero Samuel Torres Lara la conducción en este momento del sindicato para atender los problemas y para darles el apoyo y el respaldo. La CROM designó a un delegado especial en el estado de Aguascalientes, al licenciado Abel Hernández Palos, como delegado especial ahí y para que atienda el asunto particular en apoyo al comité local de ustedes. Por eso, compañeras y compañeros, juntos vamos a poder resolver este problema. También, otra de las cosas que nos comentaron los comisionados, el enfrentamiento constante que tenía Rodríguez Alférez con la empresa, que pone en riesgo la inversión de la empresa porque un conflicto permanente con el sindicato, la inversión puede cambiarse a otro estado de la república, pudiera ser Guanajuato, pudiera ser Zacatecas, y entonces ustedes se quedarían sin empleo. Por esa razón, es importante mantener la estabilidad del sindicato y mantener la estabilidad laboral del centro de trabajo. Y por último, algo muy importante también, es el hecho de que sepan que no se pueden quitar las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, como lo dice Alférez. Las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, la CROM se compromete a que se respeten y que en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo se incrementen cuando les corresponda. No habrá represalias. La CROM no es una central que comete represalias. Al contrario, la CROM está abierta para que todos los trabajadores que deseen estar por la CROM estaremos peleando al lado de ustedes y con ustedes. Y vamos a ganar porque el sindicato es de los trabajadores de Uniprés. No es de una sola persona que dice, yo tengo una toma nota y el sindicato es mío. Qué lástima que haya agentes que se expresen de esa manera. Compañeras y compañeros, quedo a sus órdenes y estaremos juntos hasta la victoria. Muchas gracias.